Julio García, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, denunció el sectarismo y la soberbia que caracterizan la gestión del PP en la institución y le cuestan a las arcas de la corporación más de 13.000 euros en concepto de recargos, intereses de demora y costas judiciales. Añadió que estos sobrecostes son el resultado de haberse negado a pagar en su momento el servicio de recogida de animales abandonados prestado por la Mancomunidad Vega de Lenares en 2014 y 2015. Durante el mandato de la actual vicepresidenta primera, Ana Guarinos, máxima responsable del PP Provincial. Durante esos años, explicó García, la Mancomunidad estuvo prestando este servicio para los municipios de menos de 5.000 habitantes que previamente hubieran solicitado a la Diputación que se hiciera cargo de él ante la imposibilidad de asumirlo con medios propios. Sin embargo, la Diputación se negó a firmar el convenio que regulaba la relación entre ambas entidades y también a pagar por la prestación del servicio. Tanto Guarinos como el actual presidente, José Manuel Latre, han tenido las facturas guardadas en un cajón desde entonces mientras se generaban recargos e intereses de demora que la Diputación ha tenido que pagar finalmente tras una sentencia judicial que condenó en 2017 a la corporación, imponiéndole también el pago de las costas, cuyo coste ronda los 5.000 euros. De hecho, el Pleno de la Diputación ha tenido que aprobar un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 27.042 euros, de los cuales 21.000 corresponden a la tasa por la prestación del servicio durante 2015 y los 6.000 restantes son intereses de demora y recargos de apremio por no haber pagado en su momento esa anualidad y la anterior.